Hola tropas, bienvenidos a un nuevo video del canal, como vieron en el título nos vamos a aventurar con los openings de Naruto Yo no me he visto Naruto nunca, Anita se lo ve hace como, ¿cuándo? Cuando tenía 15 Cuando tenía 15, no saquemos más cuentas porque así Sí, entonces vamos a empezar a reaccionarlo por Twitch todos los viernes como a las 5 o 6 pm hora Venezuela Entonces bueno, vamos a comenzar con los openings, así que sin más, vamos a comenzar No, la verdad es que la animación se ve que, ¿de qué año es este anime? Coño, no me acuerdo Años, wow No lo he recordado así No hay remasterización de Naruto No, ok, yo sé que no Ah, ¿y qué recuerdos? No hay Naruto Kai Uy, te imaginas Uy Kakashi Kakashi Yo tengo miedo de que, ya van a hacer las áreas de spoilers aquí para leer Hay nombres del anime que sí los he escuchado, por lo menos Hirai, Hiraiya, Hiraiya, no sé Jiraiya Jiraiya, Kakashi, Naruto, Sakura, Sasuke, Hinata, Gaara, y que me hace todos los personajes Coño, pero se sabe bastante, está bien O sea, porque en mi infancia sí estaba presente, el anime estaba muy de moda Sí, en mi infancia Ay, a mí me encanta el sonido de esta primera película Ajá, Naruto tiene un poder, es que yo he visto como, bueno, les dije, pocos capítulos, pero más o menos Tengo una noción, su poder es como de duplicarse Lo de los clanes De los clanes Ay, está muy chévere este open Está como dramático Es que es así como muy retro, me encanta Ay, no, es que me gusta Es muy buena esa página Pero sabes que yo siempre los he visto oíos como el trío ¡Esto me encanta! ¡Esto yo lo he escuchado! ¡Esto es muy bueno! Sí lo he escuchado Ay, me encanta Este opening es muy bueno a nivel de música No sabía qué era Naruto Lo que pasa es que yo me la paso escuchando Playlist Y los dejo correr pues Y no sabía qué era Naruto Sí Ah, este también lo he visto Hay muchísimas personas Ay, mira un patito Hay demasiados personajes Ojo con ese de lentes, amiga Ay, ya ni te quedes poniéndome ¿Qué piensas más adelante? Malo Malo, seguro es un Aizen cualquiera Un Aizen Esta parte buena Ay, está chévere Está chévere de animación de los de niños Es que es de la estación Kung Kung Generation Muy bueno Ahora, o sea, mi pregunta es Yo nunca he sabido ¿A qué se enfrentan ellos? ¿A otros ninjas malos? ¿A organizaciones malvadas? ¿O hay monstruos? Nunca he sabido eso Va a ver como de todo un poco Ok Es como una mezcla Una mezcla Estresante Yo debería dejarte con las dudas, ¿no? Pero yo ahí vengo y te respondo todo Ahorita ya, mira, se le saca la información Claro Que yo les había dicho Anteriormente Ya, vamos a escuchar esto Este también es bueno Es que los que no lo conozco De Naruto son muy buenos Yo les había comentado En el chat anteriormente Que a mí me encantaba A Gara O sea, yo cuando estaba a Chama Este anime estaba muy popular Todo el mundo lo veía Pero yo no Porque mi papá no me dejaba Porque no tenía Este... Televisión en mi cuarto Entonces era como que No sé Mi papá pensaba que se le vio Dime dos chinos satánicos Naruto Gara Ay, Gara Ah, bueno, entonces eso iba A mí me encantaba Gara Y en eso lo he contado varias veces Que había muchos AMB O... AMB no, como Edith No sé De Gara peleando Y ponían música de Vanessa De Vanessa Y Panda O Panda no Wow, Panda Imagínate Licking Pad Y me encantaba Eso te... Este trama Que tiene potencial Sí Ajá, ellos ¿Qué crees tú que son? Los Senseis Los Senseis Ok Sí, sí Uy, este es el papá del otro Del que se parece Del otro Ok, que anillo O sea, igualito O a menos que estén No lo sabemos Lo averiguarás en tu momento Para... Ay Y ojo con el después Este... Este... El peludo No es el que se muere No sé No sé Es que yo le estaba comentando Que yo sé que hay alguien que se muere Porque obviamente hay demasiados memes y cosas Pero no recuerdo No recuerdo quién Básicamente siempre te hacen un maná Como... Siempre de presentaciones de personajes Este no sé qué tanto... Este lo he escuchado Este va a ponerlo escuchado ¿Qué tanto tienes como pargar? ¿Qué es lo que muestran en este gargón? No me acuerdo Los perritos Perritos Ahí tienen mascotas Los senseis Mira, si este tipo no es el papá del pelonguito Yo no sé qué es O sea, el tío Todos en su clan se ponen el mismo peinado El mismo champú Coño Hay algo ahí Epa, pero hay demasiados personajes Sí, sí, y todos son muy buenos Demasiados Unos más que otros, por supuesto Yo cómo me voy a prender los nombres de toda esta gente Ay, la música está chévere Me gusta Ah, jefe, trama La trama está presente Yo sé que en Naruto hay una tipa que tiene una trama Se parece, bueno Gigante, ¿ah? Ah, ¿qué? Que yo sé que en Naruto hay una tipa que es rubia No sé, según yo Yo no tengo una trama súper gigante Ah, entonces nada Ella todavía no aparece No aparece Bueno Ay, a mí me encanta Yo siento que yo me voy a enamorar de él Él es lo máximo Ojo con estos Uy, se ven Badaces Ojo con los de la capita Se ven súper badaces No son antagonistas, debe ser Ahí Ahí como Un trío ahí Que tienes que tapir ¿Cómo? No hay arma de sentido Porque ustedes son mentescochampros Pero es que nadie ha dicho nada Bueno, ya va Es para pero la animación Aquí está mejorando Es la imaginación No sé Se ve como más contraste Sí, ahí le metieron más contraste Un poquito más de presupuesto Sí No sé cuántos años Cuántos años pasaron en el transcurso O están más grandes Es que yo creo que está un pelito más grande Naruto Coño, esta gente que en él Ni idea Bueno De verdad Corrar así es más cómodo Nunca lo he intentado Coño, gracias A ella tampoco No somos lo suficientemente otaku O en su contacto A los 15 años lo intenté No, no creo que lo haya intentado No, yo de por sí no corro mucho Capaz el más pequeño Capaz el más pequeño A veces es atrevida Bueno, muchachos tienen que decir ¿Qué es eso? No, ese tiene símbolo del diablo Ojo con esos detalles Es el símbolo del diablo No, mira, ahí agarro un coso ¿Es esa? ¿Quién agarro es? Ojo con esos detalles Ah, y estos son familias ¿Por qué? No No sé ¿Quién sabe? No creo ¿Quién sabe? Se ven diabólicos Pero ese es esto De agarrar el cosito No sé cómo se llama el cosito La banda que yo... Y soltarla Es como que hay una duda ahí De seguir o no O sea, de como que está entre Entre que sí, que no Que aquí está pasando Ay Ok De verdad ocurre a veces Hay algo ahí extraño Ok Que lo que iba a decir antes Era que yo no los veo a ellos Ay, miren, es que se pone malo O sea, es que se pone bichota Ay, me gusta Sí, por eso que Mira, por eso es que está el beta Es Askel, que no se sabe Por eso es que hay que Hay muchos detalles ahí Pues es que este Ojo con el hijo Traicioné Yo estoy tratando de contenerme Con los spoilers, muchachos Esto es tarea difícil Coño, Anita lo está logrando Sí Este nunca lo he escuchado Me gusta que todos tienen Como un ritmo Parecido O sea, de cantante No sé si muy yo Todos te mantienes así Como que Sí Sí, es que el ritmo Que dice Se me hace muy bueno Este arco es Pura lluvia Es triste Esto es triste Eso es mucho drama Aquí va a haber drama Por eso es que a mí me gusta Naruto Porque tiene mucho drama La verdad Me gusta Aquí está La chichona Ah, ven Aquí está aquella Con Ay, no va Aquí va a haber Disociación Yo pensé que Ella aparecía más adelante Pero ya desde esto Pone y la ponen Vergación Ay Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Bueno, voy a tratar De terminar la idea Que yo siempre he visto Los tres muchachos O sea Sasuke, Sakura y Naruto Como Son tres amigos Y siempre es como El pilar de Pienso yo que es el pilar de Naruto Como los tres amigos fundamentales Pero aún así Yo no los veo a ellos Como muy amigos O sea Ay, mira Estos son malos Estos son malos Y buenos Ay, no Estos son malos Y ahí era todo Y Sasuke se volvió Se volvió diabólico Eso es lo que creo No los veo como amigos Reales O sea No he visto el anime No, pero No los conecto Ellos tres No los conecto como amigos Lo que pasa es que O sea Vamos a ver muchas cosas Eso lo vas a ver Tú Van a hacer Cosas Ay, está bonito Me gusta el efecto de la cámara Sí Sí, es que hacen un buen trabajo Con eso Están muy bien visualmente Todos los openings Creo que no se han quedado Solo con poner extractos Del anime Exactamente Ay, no Y que tiene cara y loco Estos caras Es mucho más crecido Bueno, no sé Sí, sí Han estado creciendo A su ritmo Pero sí Ay, yo siempre que voy a amar A un personaje ese Que tiene como un perrito Ay Y ahí alguien lo atravesaron No me acuerdo quién es muchacho O sea No lo ubico Ay Es que aquí se vienen cosas Sí Ya me estoy acordando De aquí se vienen cosas Tú lo ves Ay No pensaba que era tan En esa En esa Es mi vacía En esa Esa fecha En esa Opening Tan rápido Ay Es que esto Esto va a estar lleno de traiciones Me encanta Según yo Pero el grupo sigue unido Sí Es un grupo grande De amigos Muy bueno Ay Y todos tienen su desarrollo ¿Dónde está Gara? Gara no sé Y Gara Gara no sé Yura 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 El último Yura 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 Y esa gente se la pasa corriendo Coño Sí No yo estoy sufriendo aquí Aquí nos están diciendo Que estaría aquí Los viernes Solo con la intención De ver la cara De Lucianita Apagando Aguantándose Los spoilers Mientras le le preguntan Total Yo soy muy preguntona Porque obviamente Ajá Tengo como unas ganas inmensas De ser spoiler No mentira muchachos Pero bueno Yo no soy tan mala No sé Ay no sé Pero me Me da alegría Que sigan vivos Según yo A ver De qué se trata Solo Este arquícito Está solo Y voltea y ve Que tiene una familia Grande Y amigos Ay Este me gusta mucho Está muy bonito Ay Y nada ¿Es y nada ¿Es y nada? Sí Ah, tú sabes Ay, yo me sé Todo chicas Yo siento O sea, sé Como los nombres De animales Me gusta, me gusta Ah, miren Nueva generación Y todo Ok Vamos bien, vamos bien Sí, sí Ay, este es mi favor Este es mi favorito Ay, me encanta Este es el último Este es el último Este es el último Este me encanta Ay Esta es la ciudad, ¿verdad? Que tiene como eso Esas caras Las caras, ok Qué bueno que Ya viste Las caras Estampadas No sé cómo se dice Talladas Talladas Ay, está bonito Mira Mira Ay, me encanta este opinión Tremendo arte Me gusta Musicalmente hablando Y el nivel de animación Es muy bueno Está bonito ¿Quién lo canta? Ay, no Esta gente está como de luto Como tristón Y la gara Gara cambió O mucho Según yo Están como de luto Esa gente Esto es como un arco De entrenamiento Y traición Yo sigo con la traición Es que hay traición Es que hay traición Es que yo creo Hay traición, muchachos Yo necesito Hay traición Ay, sí Está muy bonito Yo lo he escuchado Pero siento que lo voy a amar Más cuando veo el animal Sí Coño, señor Usted es el papá, ¿verdad? Diga la verdad Ya es En tu mente se fijó Que es el papá Ya es el papá De manera de que Y si no dicen que no Si no dicen que no Nos mienten Exacto Nos dicen que no nos mienten Ay Mentira Musicalmente está muy bonito ¿Cuál fue tu favorito? El último también Me gustó mucho El último Estuvo como más dramático Ahora, lo que no sé Claro Si yo tuviese una mente Así súper detallista Vería qué personas Se van probablemente Y pudiese sacar conclusiones De los óperes Porque siempre es como Un grupo muy grande Pero hay veces Que hay unos que no están ¿No? Porque yo veo opening Donde no salen tanto Claro, me imagino que A veces se enfocan más En un personaje Y después en otro Dependiendo del arco Dependiendo del arco Exacto Ajá Pero no sé Eso va a estar potente Yo quiero traición Yo quiero traiciones Para mí Mi favorito es Yura Yura El primero Y el segundo Es como mi top 3 De mis favoritos Son los 3 que más Me gustan Sí, sí, sí Coincido Coincido Pero claro Porque es que Por lo menos en Naruto Chiquito En los openings Se centran más Como en la presentación De personajes En Naruto Shippuden Sí te muestran más De qué va el arco De qué va el arco Entonces ahí es donde Hay que ver Hay que ver Qué tanto spoiler hay Exacto Aunque yo vi por ahí en Naruto En uno de estos openings Que atravesaron O sea, había como Una lanza Por la mitad Según yo No sé si es que yo estoy aquí Es que se creen que habiendo cosas Pero capaz sí hay Hay cositas Pues no sé Me imagino que este Primer Naruto Naruto Ya vamos a decir Naruto Naruto chiquito Ajá Es más que todo Familiarizarnos Con los personajes Saber sus historias Y tal Y en Shippuden Ya sería que crecen Y van a tener Como que una destrucción Más grande Pero aún así Siento que va a haber Como mucho conflicto Entre Sobre todo Sasuke Creo que Se ve que es el más problemático Sobre todo ese opening Me gustó mucho Que él agarraba Como que la bandana Y se la quitaba Y creo que era él Era como que estoy Pero no estoy Entonces No sé Hay como que Confusión Sí, sí Hay O sea, hay tramoya Lo importante es que hay tramoya Yo creo que hay tramoya Desde un inicio Como les decía Creo que eran En el stream El de temprano O no O te lo dije Fue a ti No sé No me acuerdo Es que estaba hablando De que el arco de Sousa Es uno de mis favoritos Y creo que es uno de los primeros No me acuerdo si es el primer arco O el segundo Pero ese arco es muy bueno Porque Tiene mucho drama Entonces Desde un inicio Tú te quedas Como todo Shonen Al principio Un poco más lento Pero cuando tú ves ese arco Tú te quedas Como que Eso fue lo que tú sientes Que te terminó De enganchar Eso me Eso me enganchó muchísimo De los primeros capítulos Cuando yo lo vi Hace 20 mil años atrás Entonces No vale Hace poquito Hace poquito Ayer Ayer Exactamente Ay no sé La animación Siento que igual Si va mejorando Pero es que es un anime viejo Por eso Solamente no va a ser La mega animación De todas maneras O sea A mí me gustan mucho Las animaciones así viejitas Me dan como nostalgia Sí Y no sé Ay no sé Estoy emocionada Sí, sí Pero bueno Ya pronto Ahorita vamos para los endings Muchachos Igual allá abajo Los esperamos en los comentarios Cuál fue su opening favorito Y también díganos Si nos van a acompañar Los viernes en Twitch A ver este anime Yo estoy emocionada Ojalá que sí se lleguen Y podamos avanzar rápido Porque vamos a hacerlo Mediante extensibles Entonces bueno Mientras más gente se llegue Más posibilidades hay De que avancemos rápido Entonces bueno Los esperamos allá En los comentarios Recuerden que en la cajita de descripción Están nuestros enlaces A los Instagram A Twitch Este Y al Discord también Creo Entonces bueno Por allá los esperamos Y bueno Nos vemos en una siguiente reacción Bye Bye Chau 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 C ton Chau Chau ¡Gracias!